Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con Scudria Ferrari porque Scudria Ferrari será la gran amenaza para el equipo Red Bull Racing para esta temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el director deportivo de la formación de la bebida energética teme al equipo con cuartel general domiciliado en Maranelo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, la cúpula de Red Bull Racing no las tiene todas consigo los altos cargos del equipo domiciliado en Minton Kings opinan que la competencia podría ser más feroz en esta temporada 2022 y no solamente centran su objetivo en el equipo Mercedes-Benz sino en el equipo capitaneado por Mattia Binotto la nueva era de la Fórmula 1 promete grandes sorpresas que podrían suponer una revolución jerárquica en el deporte entre estos aspirantes, Mercedes-Benz siempre fue el que estuvo al alza no obstante, el director técnico de Red Bull Racing apuntó un referente más en esta lista la cual sería Scudria Ferrari según Whitley, el equipo italiano domiciliado Maranelo posee los recursos suficientes para ser un adversario digno en esta temporada 2022 que va a arrancar con el Gran Premio Bahrein para el próximo día 20 de marzo donde antes de eso en el mismo circuito será la segunda prueba de las pretemporadas así argumentó Jonathan en sus previsiones en relación al equipo misilado Maranelo el nuevo motor que usarán al final de la última temporada demuestra que son extremadamente fuertes hay que recordar que Charles Leclerc estrenó la evolución de su unidad de potencia en el reciente Gran Premio Rusia esta mejora permitió al equipo italiano comenzar una dinámica positiva que culminó con la victoria en su duelo particular contra el equipo Mercedes-Benz en 2021 Whitley, a pesar del desarrollo del motor italiano consideró que la formación del cabalino cuenta además otras armas interesantes y bueno, tiene una pareja de piloto muy buena con Leclerc y Sainz eso es lo que dijo el director deportivo que contradijo en sus declaraciones al asesor de Red Bull Racing y bueno, como sabemos el asesor del equipo domicilado de Milton Keynes asegura que las flechas plateadas van a seguir siendo el principal rival a batir y bueno, independiente de quien sea el mayor oponente Red Bull Racing defenderá sus intereses de nuevo con el enellandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Checo Pérez liderando al equipo de las bebidas energéticas así mismo, poseerá el proyecto del personal de Honda los japoneses todavía habiendo oficializado su marcha en la reciente versión 2020-2021 seguirán respaldando al equipo domicilado Milton Keynes este año con otra denominación esta se llama Red Bull Power Trains su nueva marca de motores y bueno, y antes de terminar con este video quiero responder esta encuesta de Carandriver que dice así ¿crees que Ferrari rivalizará con Red Bull en 2022? yo opino que sí y bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao